Buenos días chicos Hoy es el último día Acá en Bolivia Acabo de almacar con Edson Y ahora estoy esperando a otra chica de Couchsurfing Para... No sé andar por la ciudad Pero no sé si lo escucharon Pero va a llover y creo que me queme muchísimo Pero bueno Miren Es que... Creo que va a llover Además No sé Va a llover Así que no sé si voy a salir o no Y está lloviendo ahora mismo Se me cayó una gota Pero da igual Hoy en la noche Voy a Chile A las 2 salgo de mi hostal Mi vuelo es a las 4 y media Sé que es mucho tiempo pero Qué más voy a hacer Música 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 Ay, no, 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 eso es muy alto, es muy alto, es muy alto. Esta parte es súper alta, mira abajo. Esta parte es súper alta. Mira abajo, no hay nada. No hay nada, exacto, eso es lo que me muertes. ¿Qué te parece la paz? ¿Te gusta? Sí, mucho. Es una ciudad interesante, tiene de todo. Sí. De todo, no es solo una cosa y es muy variada, tiene todo. No hay nada, no es solo una cosa y es muy alto, no es solo una cosa y es muy alto. No hay nada, no es solo una cosa y es muy alto. No hay nada, no es solo una cosa y es muy alto. No hay nada, no es solo una cosa y es muy alto. No hay nada, no es solo una cosa y es muy alto.